Dime, esto es lo que tu quería Yo soy finot, let's have the galería Tere hucharo, rookie de aquí, una porquería Yo un campeón, rookie marciano, rookie balboa, rookie baldía Deme la ruta, dimme la vía, sí, dimme la vía Los gastos de noche, pa' todo te olvidar Tanto black doctor, que me gusta que me chopen Por eso no hay menta, te estás el pío, estoy no sabén Los girls están en maitamay con doscientos peros De las dafatas de mamelbilla en el cielo Yo que tiré quinientos mil en el futero Por eso tu opinión me cuesta cero Por eso te estoy asento, una great up cien Y yo estoy primero, ya no sean rapero Ahora compo platero Más que tú estás cobrando mi barbero Arching and diviam and en el mandadero Gracias por ver el video Gracias por ver el video